Navidad Pues si no tengo tu abrazo No sé cómo explicarlo Pero esto no es Navidad Esta Navidad Yo siento que tiene algo muy especial Hay magia aquí en el ambiente Es como si fuera antes de que te fueras Es como saber que hoy regresas Regresa, regresa Esta Navidad Yo sé que sí vendrás Esta Navidad Yo sé que volverás Esta Navidad Yo sé que sí vendrás Esta Navidad Yo sé que volverás Esta Navidad Caerán regalos del cielo Esta Navidad Vende tus brazos de nuevo Esta Navidad Nos diremos que quiero Si esta Navidad Yo sé que volverás Te tengo un regalo Y en la mesa tu plato Sé que todos me ven Creen que estoy ya delirando No es como si fuera antes de que te fueras Porque yo sé que hoy regresas Porque yo sé que hoy regresas Regresa, regresa Esta Navidad Yo sé que sí vendrás Esta Navidad Yo sé que volverás Esta Navidad Yo sé que sí vendrás Esta Navidad Yo sé que volverás Yo sé que volverás Esta Navidad Salgan regalos del cielo Esta Navidad Vende tus brazos de nuevo Esta Navidad Nos diremos que quiero Esta Navidad Yo sé que volverás Esta Navidad Esta Navidad La luz del cielo Esta Navidad Esta Navidad Tendré tus brazos de nuevo Esta Navidad Nos diremos que quiero Esta Navidad Yo sé que volverás Na 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 vida, na 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 vida, na 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 vida Blanca y bella navidad